La opción más rentable de tener una propiedad en Miami ya es una realidad. Y la tenemos aquí, en el Downtown de Miami. Después del éxito de Yotelpat, vendido en tiempo récord, como el primer proyecto aprobado para rentas por día en el Downtown de Miami, dos nuevos proyectos, Legacy y Nativo, se unen al grupo. Así es amigos, las rentas por día han llegado al Downtown de Miami, el lugar con el segundo desarrollo más grande de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la renta por día? Definitivamente una propiedad es más rentable al poder rentar por día versus a las que se pueden rentar por contratos a largo plazo pagando por mes. Donde plataformas como Airbnb y otras, por supuesto, siguiendo las regulaciones y leyes de los Estados Unidos, permiten a los dueños de propiedades poder rentar sus propiedades por día. ¿Y por qué es Miami tan atractivo para este tipo de negocios? En el primer semestre del 2019, la Florida rompe récord nuevamente de visitantes con 68 millones, un 5.6% más que la misma temporada del año pasado cuando ya había roto récord con 126 millones de visitantes en el 2018 y 118 millones de visitantes en el 2017. Ahora usted se pregunta, ¿por qué el Downtown de Miami? El Downtown de Miami tiene una de las mayores concentraciones de bancos internacionales en los Estados Unidos y es el lugar de muchas de las grandes compañías nacionales e internacionales. El Distrito de Salud es un centro importante para hospitales, clínicas y las industrias de biotecnología e investigación médica. Pearl of Miami es el puerto de cruceros más activo del mundo tanto en el tráfico de pasajeros como en líneas de cruceros y se refiere a sí mismo como la capital de cruceros del mundo. Miami también es un importante centro turístico para visitantes internacionales y domésticos ocupando el segundo lugar en el país después de la ciudad de Nueva York. Y por último, la construcción del segundo proyecto más grande de los Estados Unidos que entregó su primera fase con el edificio de Paramount Miami World Center, un edificio único en el mundo con sus lujos y todas las amenidades que ofrece al estar en todo el centro de la ciudad de Miami. Trae la construcción de centros comerciales, la famosa calle 7 y uno de los centros de convenciones más importantes de Miami, dando oportunidad a otras atracciones y servicios de beneficiarse de ese gran flujo que proyecta tener. Entre los proyectos que se beneficiarán de este crecimiento del Downtown presentamos Legacy. Como parte de los 27 acres, Royal Palm Company introduce una torre icónica de lujo de 39 pisos de altura con 250 habitaciones de hotel y 278 residencias. sin restricciones de rentas, con una aplicación que le permite usar todas las plataformas de rentas diarias. Legacy promete ser la primera experiencia personalizada de hotel y residencia de primer nivel, donde el constructor, para incentivar y ganar la confianza de sus inversores, ofrece una renta garantizada del 8% bruto por los primeros dos años. Por otro lado tenemos, Newgard junto a Airbnb, lanza un edificio de lujo detrás del Freedom Tower a pocos metros de Biscayne Boulevard con 412 apartamentos residenciales y 190 cuartos de hotel. Además, ofrecerá un servicio definido de un hotel 5 estrellas. Edificio inteligente con la más avanzada tecnología. Pero, ¿cómo manejo mi inversión? Para cualquiera de estos proyectos tiene las siguientes opciones. 1. Usar el manejo interno de cada proyecto. 2. Usar nuestro sistema privado de manejo por nuestro centro de mercadeo para reservar alojamiento a cientos de viajeros diarios. Y 3. Por supuesto, la posibilidad de manejarlo usted mismo. Si requiere más detalles o quizás una llamada de uno de nuestros agentes para revisar cómo reservar una unidad, cómo adquirir un préstamo para extranjeros, cómo administrar su propiedad, potenciales de ingresos y más, llámenos o regístrese aquí. Por su atención, gracias.